Dos estrellas en ascenso en otra emocionante noche de boxeo. La sensación de Puerto Rico Juan Manuel López con su impresionante poder de knockout. López lo arriesga todo en una batalla por el título mundial del peso pluma contra Steven Luebano. Yuriorquis Gamboa, el toletero cubano con su cegadora velocidad. Gamboa enfrenta al peligroso Roger Sentagua en un explosivo combate del peso pluma. Enero en el teatro del Madison Square Garden. Boletos en la taquilla o en Ticketmaster al 866-858-0008. ¡Gracias por ver el video!